Ya se murió Al parecer si estuvo buena la misión matar al patrón Así ya No, no está tapada la cara Al parecer ya Tapada la cara y todo Mira, mira, el señor va lleno de sangre Eso sí es sangre Eso es sangre Sí, va tapada la cara Mira la señora como nos ve Mira, mira, el señor va lleno de sangre Sí, mira, lo está cubriendo bien Ya está muerto Ya lo vi ¿Qué patrón le está diciendo? Ese será el patrón ¿Quién? ¿El muerto? No sé Ya, se van